Siéntate en postura fácil, hierve tu columna, conecta tu zona de la coronilla con el cielo, ánclate con la base de tu columna, obsérvate, observa tu respiración sin intentar controlarla, deja que tu respiración te respire a ti. Junta las manos en el centro del pecho y frótalas enérgicamente para activar tu energía. Apoya los pulgares en el hueco del esternón, inhala profundamente, exhala. Inhala, exhala. Inhala para conectarte con el mantra OM NAMO GRUDEF NAMO. OM NAMO GRUDEF NAMO. OM NAMO GRUDEF NAMO. Inhala profundamente. Retén el aire en el interior y aplica la cerradura raíz MULVANT, contrayendo ano, genitales y ombligo, elevando tu energía. Exhala, relájate, observa los cambios. Si estás sentada, sentado encima de un cojín, quítalo. Apoya las manos en el centro, apoya las manos en las rodillas y comienza a hacer círculos con el molino sufí. De manera que cuando vayas hacia adelante, inhales y al ir hacia atrás, exhales. Abre bien el pecho cuando vayas hacia adelante, úndelo sacando la espalda hacia atrás, cuando vayas hacia atrás. Que el movimiento sea de la parte central de tu tronco. Mantén la alineación de tu zona de la coronilla con el cielo y la barbilla ligeramente hacia el pecho. Cambia de sentido, haz una respiración profunda. Detente en el centro, inhala profundamente, reten el aire en el interior, aplica MULVANT, contrayendo ano, genitales y ombligo. Y exhala, relaja. Cógete de los tobillos, las espinillas y comienza a hacer flexiones con la columna. Cuando vayas hacia el frente, inhala sacando pecho, al ir hacia atrás, exhala. Nota como te desplazas por encima de los glúteos, hacia adelante y hacia atrás, activando el coxis, el sacro, desde la base de la columna hasta la parte superior. Haz una respiración potente, sonora, siempre inhalando y exhalando por la nariz, a no ser que se indique lo contrario. Inhala adelante, detente, retén el aire en el interior, aplica MULVANT, eleva tu energía, exhala y relaja. Pon las manos en los hombros, deja los dedos hacia adelante, salvo los pulgares que quedarán hacia atrás. Rota tu tronco, inhalando a la izquierda, exhalando a la derecha, con un movimiento activo, una respiración profunda. Retente en el centro, inhala profundamente, retén, exhala y relaja. Puedes alargar estos tiempos tanto como quieras. Comienza a rotar los hombros hacia atrás, con un movimiento suave y coordinado con la respiración. Cambia hacia adelante, nota como activas todos los músculos y tendones implicados en el movimiento. Disfrútalo. Detente y comienza a hacer círculos suaves con la cabeza. Si tienes molestias en la zona cervical, no fuerces el movimiento hacia atrás. Coordina este movimiento con la respiración. Disfruta del movimiento. Cambia de sentido. Detente dejando la cabeza en el pecho y subiendo suavemente. Observa los cambios. Conéctate con tu respiración. A continuación, vamos a ponernos en gato-vaca. Deja las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas. Inhala, arqueando la espalda como si alguien se sentase encima. Exhala, estirándote, curvando la espalda hacia arriba como un gato. Recuerda, en todos los ejercicios, haz una respiración profunda, sonora, inhalando y exhalando por la nariz. Con los ojos cerrados podrás concentrarte en tu interior. Y si enfocas tu mirada en el punto del entrecejo o tercer ojo, podrás además activar tu glándula pituitaria o hipótesis. Respiración profunda y sonora. Puedes empezar a activar más el movimiento a medida que vayas notando como se calienta la columna. Inhala en vaca, reten, aplica Mulvan, exhala, relaja. Siéntate sobre los talones, apoya la frente en el suelo y respira en postura de bebé o roca. Si quieres, como adaptación, puedes colocar un cojín debajo de la frente para mantener la alineación de la espalda. Intenta llevar los glúteos a los talones. Nota como en cada inhalación tu espalda se expande y al exhalar se relaja. Inhala. Inhala profundamente, exhala, lleva las manos a los lados de la cabeza, incorpórate y desde gato-vaca, inhala. Lleva los dedos de los pies al suelo, exhala, incorpórate para estirarte en postura de perro boca abajo. Alterna el estiramiento de una pierna y otra, haciendo coincidir cada estiramiento con la exhalación durante 2-3 segundos. Inhala, exhala, estira las dos piernas, empújate con las manos hacia atrás, elevando tu cadera hacia el cielo y hacia atrás. Estira la espalda, rota los hombros ligeramente hacia afuera, relaja el cuello. Al final de la última exhalación, mira al frente, da un paso o salto adelante y mantente con las manos hacia el suelo, la espalda recta, mirando al frente. Respira unas cuantas veces, respiraciones completas. Inhala profundamente, exhala y relájate en Uttanasana. Baja al suelo, suelta la tensión del cuello. No te preocupes si no llegas con las manos al suelo, puedes dejarlas separadas del suelo, pero céntrate en estirar las piernas. Flexiona las piernas, inhala, eleva los brazos al cielo, junta las palmas, mira hacia el cielo. Si te molestas en la zona cervical, puedes mirar, mantener tu mirada, tu atención al frente para no saturar la zona cervical. Bascula la pelvis para que la espalda quede alineada en su parte inferior. Respira, inhala profundamente, exhala y relaja. Vamos a practicar un saludo al sol. Ponte al frente de la esterilla, junta los dedos gordos de los pies, separa los talones. Alinea bien tu columna, lleva la barbilla ligeramente hacia el pecho, bascula la pelvis. Inhala, eleva los brazos al cielo, exhala, baja Uttanasana. Inhala, mira al frente, apoya las manos, da un paso o salta atrás. Exhala en plataforma, puedes adaptarlo poniendo las rodillas. Inhala, sube en cobra, exhala, ve a postura de perro boca abajo o adho mukha. Haz cinco respiraciones profundas, estirando tu espalda, puedes flexionar las piernas si lo necesitas. Al final de la última exhalación, mira al frente, da un paso o salta adelante. Inhala, exhala, Nuttanasana. Inhala el cielo, exhala y mantén tu conexión con tu respiración, con tu corazón. Puedes hacer tres, cuatro, cinco repeticiones del saludo al sol. Da un pequeño salto, separa las piernas la anchura de las caderas, junta las manos en la cintura, inhala abriendo el pecho y exhala bajando desde la cintura. Si te lo permite tu flexibilidad, cógete los dedos gordos con el índice y el corazón de las manos y aprieta la uña del dedo gordo con la yema de los pulgares. Puedes cogerte de los tobillos, de las rodillas en función de tu flexibilidad. Haz palanca con los codos, enlonga tu espalda, inhala al frente estirando un poquito más, exhala, lleva las manos debajo de las plantas o baja un poquito más. Haz palanca con los codos, relaja el cuello, estira. Inhala, lleva las manos a la cintura, incorpórate, exhala, observa los cambios. Vamos a hacer unas ranitas para calentar un poco más. Apoya los talones, ponte en cuclillas, las yemas de los dedos están en el suelo. Inhala incorporándote, exhala, mirando al frente. Si te mareas puedes abrir los ojos, mantén la cabeza alineada con la columna en todo momento. Si no llegases al suelo con las yemas puedes dejar las manos un poquito más arriba, pero céntrate en el estiramiento de las piernas. Puedes hacer 15 repeticiones, 20 y cuando termines, separa las piernas, suelta la columna, relaja los brazos y el cuello, respira. Incorpórate suavemente y obsérvate. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas, los dedos activos hacia el cielo, apoya las manos a los lados de la cadera y eleva los talones activando la zona de los muslos o cuadriceps. Mantente ahí unos segundos, respirando profundamente, abriendo el pecho con las piernas activas, talones elevados. Después de unos instantes, inhala profundamente, reten el aire en el interior, aplica Mulvan o cerradura raíz, contrayendo ano, genitales y ombligo. Y exhala. Túmate boca arriba, asegúrate de alinear bien tu columna, llevando la barbilla al pecho, basculando ligeramente la pelvis para que la base de la columna quede alineada en el fondo. Lleva la mano derecha a la cadera derecha, cógete el dedo gordo del pie izquierdo, inhala e incorpora el tronco y mantén realizando respiraciones largas y profundas. Inhala, baja el tronco, exhala, baja la pierna lateral. Respira profundamente y con la mano derecha intenta mantener la cadera pegada al suelo. Inhala, baja el tronco, exhala, baja la pierna y cambia de lado. Lleva ahora la mano izquierda encima de la cadera izquierda y con la derecha vuelve a repetir. Cógete del dedo pulgar, estira, arriba, inhala, exhala, eleva el tronco. Centra tu atención en el abdomen, que es la zona que estás fortaleciendo. Inhala, baja el tronco, exhala, baja la pierna lateral. Si tu flexibilidad no te permite estirar, puedes mantener la pierna doblada. Inhala, exhala y relaja. Lleva los talones cerquita de los glúteos y eleva la cadera inhalando. Al bajar, exhala. Mantén la barbilla pegada al pecho para tener la zona cervical bien estirada. Inhala, arriba, exhala, baja. Inhala, arriba, retene el aire. Exhala, relaja. Para terminar con el calentamiento vamos a ir a postura de vela. Para ello, túmbate boca arriba, alinea bien tu columna, barbilla el pecho, pelvis basculada. Eleva las piernas, lleva las manos al centro de tu espalda. El peso está en los brazos. Estira las puntas de los pies al cielo y mantente respirando profundamente. Si no estás acostumbrado a esta postura, no fuerces, no superes tus límites físicos. Y como adaptación puedes hacer lo siguiente. Pega bien los glúteos a la pared, apoya los pies, eleva la cadera y mantente respirando larga y profundamente. Tras varias respiraciones profundas, vamos a llevar las piernas hacia atrás en postura de orado o alasana. Si quieres hacer el asana, la postura más exigente, puedes entrelazar las manos en mudra de Venus. Pero recuerda, no fuerces, respeta tus límites físicos. Puedes ir poquito a poco, no tienes por qué llegar al suelo al principio si no estás acostumbrada o acostumbrado. Como adaptación, vamos a hacer un ejercicio similar a la adaptación anterior. Llevando los glúteos cerquita de una pared, apoya las piernas, los pies en la pared, eleva tu cadera y alterna el movimiento de una pierna y otra hacia atrás, según tu flexibilidad. Desde arado o alasana, inhala profundamente, exhala y ve deshaciendo poco a poco la postura, manteniendo la barbilla hacia el pecho para cuidar tu zona cervical. Relájate durante unos instantes. Cuando lo creas conveniente, siéntate en postura fácil para despedir la sesión, frota las manos enérgicamente para activar tu energía, inhala profundamente, exhala y despídete con un mantra. En este caso, utilizamos el mantra Sat Nam. Sat Nam Sat Nam Namaste Gracias